hace poco nos ha dejado un actor al que creíamos inmortal y no sólo porque haya vivido 103 años sino porque su fisicidad traspasaba la pantalla haciéndonos pensar en un titán de la antigüedad su fuerza interpretativa emanaba de un cuerpo poderoso rico en gestualidades y movimientos únicos que irak las no nos engañaba vivirá durante generaciones en la retina de los amantes del cine como demostrará hoy en el ídolo de bar y 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 una semana más en el ring del callejón de las maravillas esta vez para ver una película estupenda y además para rendir un homenaje desde aquí al grandísimo kirk daglas que se nos ha ido recientemente a una edad considerable y para rendir este homenaje y ver esta estupenda película tenemos con nosotros también a miembros del cine club mariana gancha o teo qué tal hola buenas noches versín hola javier tejero y javier espinoza bueno pues aquí estamos en este particular ring en el que bueno no repartimos derechazos pero si comentarios comentarios sobre cine sobre buen cine como esta película que vamos a ver hoy arrancha el ídolo de barro uno de los primeros grandes éxitos de kirk daglas esta noche gran velada sí pues sí uno de los primeros éxitos su primera nominación al óscar y una película estupenda independientemente de cómo esté kirk daglas yo creo que todos los actores están fantásticos el guión es genial el montaje es espectacular la fotografía la dirección vamos es un peliculón es una el tema del boxeo que además ha dado mucho juego en cine pues yo creo que probablemente el enfoque de esta película también en su momento fuese novedoso no porque aportaba dentro de lo que es el mundo del boxeo pistas de lo que había detrás y de personajes que podían estar detrás no es curioso porque en este mismo año hubo una peli si no recuerdo mal el director no estoy seguro si es verdad la de nadie puede vencerme la que hizo robert ryan pero era distinto era un enfoque totalmente diferente no imagino que ésta llamaría mucho la atención entonces bueno no sé creo que vamos a disfrutar un montón y nada no se pierdan al campeón con sus luces y sus sombras yo creo que no solamente ya es el tema del boxeo como diferencia yo creo que puede ser como una especie de metáfora porque al fin y al cabo son las pasiones humanas los que lo que vamos a tratar ahí entonces vamos a ver lo que es la ambición lo que puede llegar a ser alguien que quiere llegar a toda costa a ser algo y a partir de aquí pues él va a hacer todo lo posible por escalar en la pirámide humana para llegar a ello entonces bueno yo creo que en ese aspecto la película narra muy bien ese personaje de que es darlas trata muy bien lo que es un personaje ambicioso que es capaz de sacrificar todo lo que le rodea con tal de llegar a su esplendor entonces independientemente que el tema sea el boxeo solamente por ver las pasiones humanas yo creo que esta película ya es de manual y de paso nos va a servir a ver un poco lo que es la lo que va a ser luego quiero darlas no quiero darlas para tener la fama de mujeriego pues aquí ya vayas ustedes preparando porque no va a dejar que tener con cabeza que hombre que hombre y ambicioso si no se le escapa ni una y las despachas con una displicencia no hagamos es por mí si es más casi una película de cine negro que de bolseo pero sí que luego de como películas de bolseo lo ha habido más y mejores posiblemente y quieras también posiblemente no sea su mejor papel aunque esté nominado sea su primera nominación pero ya se ve un poco lo que va a ser en el futuro y es imprescindible verlo desde luego que sí vamos a ver ya este ídolo de barro dirigida por mark robson en el año 1949 segundo asalto en el callejón de las maravillas hoy para comentar el ídolo de barro una peli de mark robson del año 1949 interpretada por nuestro querido kirk douglas que parecía que íbamos a tener con nosotros para siempre no pues casi casi 103 sólo sólo como el coñac para tener esos lluelos en la barbilla no estaba muy mal formado no lo haces con un defecto allí uno lluelo dice este va a durar poco pero ya hemos visto aquí que está muy en forma entonces claro porque aquí se luce aquí el hombre 32 añitos ya que tampoco tiene 22 fíjate teniendo 32 añitos ahí no en forma que estaba como saltaba la comba todas las cosas muy bien claro es es un actor con una fisicidad tremenda es una de las características de kirk douglas en su interpretación esa fuerza física que parece que aporta todos sus gestos a sus movimientos cuando está actuando pero en cualquier papel aquí evidentemente hace de boxeador y hablaban de que el hollywood había como cuatro actores que se caracterizaban por eso no era pero que aquí ya lo hemos comentado otra vez nos va a lancaster era que es darlas y bueno se podría meter también a antony queen algunos la le podían meter luego echar estos gestos ahí son los cuatro textos terónicos de hollywood que aparte luego eran buenos actores que es lo curioso lo que dices no solamente es el físico sino que que luego interpretaba entregaba en cuerpo y alma este hombre los papeles se los preparaba mental y físicamente al límite y para mi gusto aquí un pelín de más solamente un poco de como de subida toda alguna escena pero en general sí que lo interpreta bien no se le pueden poner muchas pero quizá un pelín de excesivo la escena final de la pelea porque el resto de la película es que está rodeado de muy buenos actores que le dan como para no estar sonados quizá es que está rodeado de muy buenos actores aquí con muchas tablas y él se sale un poco del tono digamos del resto sí sí que es verdad que algunos gestos o algunos momentos en que te sorprende igual que has comentado lo de la escena final a mí hay una que me llama la atención casi al principio cuando llegan al gimnasio él con el hermano y tal y que hay un comentario que hice uno y le mira el hermano diciendo hacer un gesto así un poquito que dices uy parece que están todos como tan tranquilos y ese gesto es un poco exagerado quizás pero bueno no sé independientemente de eso sí que es cierto que para este papel pues probablemente si no era el más indicado en el momento por lo que volvemos a lo mismo porque también se tiene que lucir físicamente no y el nombre que le acompañaba no solamente el cuerpo sino que efectivamente es una persona yo le recuerdo por ejemplo aquí está claro que haciendo sus entrenamientos el boxeo y tal y cual se le nota que está en forma pero a mí me encanta además es una escena que tengo asociada de cuando era muy pequeña cuando lo vi por primera vez esa peli los vikingos saltando de remo en remo y es que te quedas flipado diciendo que tiene entonces sí que es cierto que era un actor que como persona que estaba muy bien formada físicamente pues se podía permitir el lujo de lucirse en este tipo de escenas también entonces bueno creo que la universidad creo que ya había tenido una beca como si no le era desconocido el tema y el papel quizás además un hombre que cumplió con aquello del sueño americano porque venía sus orígenes eran muy muy humildes la famosa biografía no que escribió el hijo el trapero y él a través de becas estudió el trabajo con todo lo que pudo hasta bueno llegar donde llegó pero vamos que vivió la pobreza en primera persona y luego por eso quizás sea tan ambicioso cuando ella se dedica dice voy a montar una productora precisamente con el nombre de la madre lo había puesto el nombre de la madre dice yo creo que luego yo comentaré la escena esa que a mí me llama la atención que en la escena de la playa cuando dice yo quiero que a mí la gente me recuerde que la gente me admira me admite pues es curiosamente en esta película algo que él se propuso luego en su vida dijo yo tengo que llegar aquí a hacer algo es que probablemente entre el personaje de de mitchell y el propio que es dar las había muchas claro sobre todo en este momento probablemente de la vida porque a ver tampoco llevaba tantos años actuando que ir dar las como primer actor o sea esta es de sus primeras películas como protagonista y como protagonista sí porque pues había hecho el extraño amor de marta y desde la tres esposas claro y pero no mucho más y en las otras están más diluido no es el prota absoluto no entonces pues realmente en esta película yo creo que sí que hay muchísimos paralelismos con su propia vida en familia humilde problemas económicos pobreza se quiere salir adelante el afán por conseguir unos objetivos las mujeres fíjate hayamos contado que alguna otra vez la famosa anécdota de que ir a las y tal con las mujeres eso estuvo prácticamente con medio hollywood lea uno que incluso bueno se le escaparon dos o tres pero vamos estaría despistado aquí comentaba y los actores tan estupendos que arropan a aquí dar las hay bastantes no es una película aunque es el protagonista pero es muy coral porque hay muchos muchos personajes alrededor de este boxeador estiguo a su su hermano que más aparece que está estupendo el otro manager también me gusta mucho a mí se me gusta mucho es un papel que aparece poco pero que es clave es como el que maneja todos los siglos el cínico por excelencia no te preocupes bonita que te voy a decir yo lo que tú vale es que me está tomando es un papel fantástico y luego claro lo que comentaba a javier y tres mujeres porque al principio dices bueno una hay una segunda la rubia que eso ya lo ves desde el principio no que esos camino a la perdición desde el principio cuando aparece la rubia pero es que no hay dos sin tres con kirk douglas es que aparece una tercera que eso ya es cuando pero fíjate que tonto porque al final es que lo bueno que la primera si ese hombre hace caso a su madre y se queda con la primera con la morena pero no sé a dónde va a dónde quiere ir hombre si estaba bien allí pero fíjate que aquí las mujeres fatales como que no es la víctima del hombre pero ahí es un buen giro del guión porque a la tercera ya no te la esperas que haya una tercera callados bueno es como más normal pero una tercera y que la mujer fatal en la que provoca en la pasión la furia al final al final queda despechada despechada tampoco era mucho de esperar con el código jce que ya si había una infidelidad y tenía que pagarse un poco caro diciendo pues otra más que más al final que la ponga así como escultora no para los del ídolo de barro no tienes en el guión ahí quizás yo estaba pensando en la rubia fatal el principio el final es el principio el final de toda la de realmente aunque ya llevaba la la ambición de serie pero es la impulsora la reforma al padre o algo porque pero es muy curioso porque a ver hay un cuando llega al gimnasio prácticamente al principio de película no porque el otro le ha dicho si alguna vez quieres boxear y tal va a buscar al primer manager no a paul stuart y le dice no no yo es que ya este mundo no me gusta tal y cual dice bueno pues me da igual pues seré camarero no sé qué cocinero lo que sea y triunfaré y ya dices bueno es que quiero decir esa ambición verdad incluso ya ya a ver iba el boxeo pues porque había dinero no y porque le sale mal la jugada de la cafetería y le sienta fatal lo de que el suegro quiera controlarle la vida lo que tú quieras pero es que ves que el tipo tiene ese pero pero esa ambición desde de toda la vida ese que cuando cuenta caro cuando cuenta su vida a mí mi país y claro pues me deja en un orfanato entonces yo tengo por eso yo digo que la escena esa de la playa es muy claro sí sí es muy identificativa de yo quiero que la gente hable de mí hable de mí y al final luego y al final incluso la película tras dar cuenta estaban hablando me quieren ese afán de buscar el cariño que no se ha tenido un poco de esa escena final esa escena final es muy significativa porque claro es he conseguido al final que la gente me quiera me está gritando mi nombre yo que he sido un don nadie que he pasado hambre que mirar hacia él ninguna ninguna empatía hacia nadie da ni a su hermano ni nada ni a la mujer que le obligan a casarse al final pero con la que podías esperarte que le jugara la amada pasada que era con la rubia con la marina más vuelta un poco es el que la deja y se lía con la otra y ni con esta que por pasta lo que se le ponga por delante otra cosa que también asombra no pero no te lo en ese momento tampoco te lo esperas mucho porque parecía como que iba en serio y fíjate y luego que os parecen cómo están armadas las las relaciones de los personajes porque hay parejas tríos cuartetos y no sólo la relación de el personaje de que herdalas con los demás sino entre los otros personajes hay relaciones muy interesantes y muy bien construidas aunque te las muestran rápidamente con pinceladas pero creo que son bastante sólidas que os parece todas las relaciones estas que hay por ahí es que sí que es cierto que es como una especie de no sé como si fuera un juego de construcción y en una pareja que está establecida que se lleva mejor o peor que funciona por interés o por lo que sea da igual de repente aparece un tercero en discordia que además suele ser que no bueno no siempre no pero quiero decir que porque en el caso de su esposa y de su hermano el tercero en discordia por decirlo de alguna manera es el hermano y es la única relación que al final pues parece más más real más auténtica porque claro cuando es una es una es la única bueno es la relación más de verdad de amor o de cariño o de empatía o de porque claro al principio cuando aparece en el coche la rubia con el boxeador pues también te das cuenta de que es una relación de interés aunque se meta en esa relación que ir dar las pues que más da es suma y sigue no o en la de el john van roth en este con su con palmer no con la escultora que total bueno pues y con meryl maswell claro sí sí que está el otro ya con meryl maswell y tal y cual cosa que y ojo y los tres lo saben y los tres y los cuatro claro claro pero que cuando aparece ya no el tercero sino el cuarto en discordia que izquierda en la que manda va a seguir siendo lo mismo va a seguir realmente en la única relación en la que al final yo creo que no se queda con ella porque quizás le recuerde ese padre cuando le obliga a casarse si quizás es no me vas a controlar no vas a controlar no quizás un poco claro con la primera mujer se va y además me voy me vas obligada a casar mearon porque yo creo que encima así te quiero pero yo no voy a aceptar que el otro padre que yo no tuve me quiera controlar claro y repite la actitud del padre claro no y además pues se lo había dicho a ella cuando he dicho bueno nos casaremos y tal igual de no 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 a ver que yo te quiero mucho pero yo tengo mis planes o sea que él también tenía claro desde el primer momento en lo que sí lo que no vamos está claro que su ambición era y su lo que él quería conseguir como fuera de camarero de cocinero de boxeador de como fuese era pues eso que le reconocieran alcanzar en cierto modo si te das cuenta que no está dispuesto a hacer cualquier cosa no claro que claro tú dices en el momento que ya le dice hay que hacer un poco el tipo tiene sus principios no sé si estos serían de origen irlandés ellos no van a entender que pueden ser esa sensación de nombre como me voy a dejar yo ganar y para que estos señores ricachos del puro además esas imágenes lo que me ha recordado a mí cuando yo era niño que los combates de boxeo la gente fumando con su público se identifica siempre a este este burgués que iba al algo sea yo no estoy dispuesto a aceptar que esta gente me maneje claro pero lo que pasa es que yo creo que no solamente es eso es que en el fondo lo que le reventa es pensar que va a quedar humillado otra vez o sea o sea es que el tombo bueno pues hoy por dinero y además estaba si estaba dispuesto pero eso es que en el momento en que se dispara no hay que ver a la rubia no es cierto no es de su ego o su ambición o su también eso es el proyecto de que me van a dejar derrotar a mí pero bueno sí pero al final claro como como bien dice el título de en español es un ídolo es un ídolo porque el título original campeón sí sí aquí es un poco yo creo que en la escena esa de la escultura cuando la la de construye no le dice voy a la vía tira y hay otra imagen también no sé si recordáis cuando el manager ya cuando trabajan le dice yo estaba creando un gol no cuando dice yo yo quería hacer un gol en y al final claro no me ha salido como esa imagen de cuantos juguetes rotos no es en este sobre todo en este deporte estamos recordando veríamos no comentando famoso polivias y tal pero en todos los campos en la televisión esa gente que no sabe son juguetes rotos son juguetes rotos y a partir de ahí pero esto en él ha sido material estupendo el boxeo para las historias dramáticas pero como decías al principio es una metáfora de la vida si la lucha en un ring puede asemejarse a lo que es la lucha en general en la vida no te presenta y tienes que dar ahí cuenta también hay otra frase muy graciosa que cuando dice fíjate que este traje este que está que ha o ya que está de vuelta de todo el manager dice esto del museo dice es el único deporte que dice que les pagan por pegarse cuando si lo hiciera dos borrachos irían a la cárcel no pero como diciendo fíjate en que estamos convirtiendo también un deporte que supuestamente era noble cuando dicen del rupi que es un deporte de caballeros no de gañanes practicado por caballeros puestos al revés o sea que claro pero es esa sensación al final bueno es una metáfora porque claro tú te tienes que labrar la vida a base de golpes esa cosa de puñetazos y cuando supuestamente has llegado pues también no te sirvió de nada pero no tiene forma de ganar si están marcadas las todas las tajadas se la van a llevar siempre otros claro y hollywood lo ha aprovechado muchísimo y es curioso comentabais al principio creo que era arantxa que en ese mismo año el robert wise otra magnífica película de boxeo protagonizada por robert ryan nadie puede vencerme no puede vencer nadie creo que se llama sí pero y atención que parece que robert wise y más robson competían por hacer la mejor película el mismo año de boxeo porque luego en el año 56 más dura sea la caída robson y guay marcado por el odio aquí que pasaba pues con los dos en vez de en un ring particular claro en vez de en un ring pues ahí detrás de la cámara sí sí que es curioso es un a mí también me llamó la atención el paralelismo de las fechas y todo lo demás pero también que en el fondo son películas muy diferentes son enfoques totalmente distintos porque la de nadie puede vencer bueno yo la vi hace muchísimos años pero si no recuerdo mal era un era un boxeador maduro que en el fondo ya pues era bosear por sus por subsistir no por por llevar el sustento a casa no no como este con el afán de la ambición sino por y claro es un enfoque totalmente diferente hombre por supuesto con dignidad el hombre quería no quería entrar en pues esto en peleas sucias y tal y cual era más humano era un enfoque más humano que no la ambición pura y dura que a lo mejor podemos ver aquí no o el mundo corrupto alrededor de ello pero es que luego marcado por el odio y en más dura sea la caída volvemos a lo mismo el más duras en la caída se parece más a ésta todos los trapos sucios todo el no sé qué y marcado por el odio no deja de ser la historia personal del chaval que qué bueno pues que en el al final de encuentra la válvula de escape en el boxeo y toda la el odio y toda la rabia y toda la frustración que lleva dentro pues en la canaliza bien no al final consigue son enfoques distintos no sé igual que mar rocson estaba más desencantado no lo sé mar rocson le da más aires de cine negro como decía también javier verdad y y sin embargo pues es más dramático si quieres es más la historia personal no pero sí que es curioso pero todo en blanco y negro en blanco y negro sí 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 hay una película muy parecida que sería luego la de este libro no es la que más se asemeja yo creo que es el homenaje sí que le puede hacer eastwood a este tipo de seis años unos personajes muy parecidos con un final parecido también es el manager desencantado no creo que la imagen este a mí me gusta mucho el personaje de del manager se encanta pero al mismo tiempo cuando ve la oportunidad de formar a alguien porque si cree que es un buen poseador se vuelve a ilusionar si es eso es muy bonito en la vida puestas de vuelta de todo pero descubre es que y al final te das cuenta que no deja de ser un tipo que sólo quiere por medra no dices hombre tú ibas para ser un figura no te metas en estos negocios tan suceso y luego pacta con el diablo porque es un hombre esto félico el señor este de escena y además es que son como con la rubia es como a mí me recordaba al cardenal richel y a milady porque ella es el instrumento que utiliza el diablo para ofrecer al austo claro claro sí 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 la margarita bueno no hay además claro la escena esa que bueno a mí es que yo creo que es la que más me gusta porque es la más impactante no los bueno por lo menos para mí es la más impactante no cuando lo acerca y al al ventanal este de la oficina y claro pues eso es como la tentación no es exactamente lo mismo mira todo a tus pies no es increíble y podemos dicen hay poca gente que tiene la posibilidad de elegir si quieres ser grande o pequeño no porque aquí los vemos a todos muy pequeños y fíjate te estoy dando la opción de elegir ser grande no es increíble esa escena es terrible y efectivamente compra su alma sí sí claro pero luego es que no no viene manera de que se la devuelva no pero pero que es una película también con muchas connotaciones bíblicas no solamente esto sino el mismo ídolo de barro es una imagen bíblica totalmente no así el hermano casi un caín y abel sí sí ahí está por eso que fíjate que el hermano pero al final tampoco queda claro porque el hermano de que vive no se desarrolla bien ese personaje de que era un poco claro en los platos como lo de ser políticamente correcto todavía no se lleva siempre el tullido entonces en un asilo o yo que se total era un cojo si no se supone que pues que le habrá protegido el otro es más bravucón más le habrá protegido un poco al débil no y bueno pues en el fondo al principio viven los dos de trabajar en lo que pueden obviamente incluso pues mira quiere dar las que ser guaperas es el que está de cara al público y el otro frega los platos el pobrecito mío en él sabes ahí en la escena inicial que el hermano protegiendo al otro dice mira que majo y tal luego ya te vas como desencantando poco a poco del tipejo que es un psicopatilla de manual al fin y al cabo los dos tenían algo en común que adoraban a la madre eso es importante vamos a sacar ese término durante un minuto la madre ahí cuando un papel caso de kirk d'agland lo dudo mucho al fin y al cabo le compra el piso le pone un piso así limpio un poco su conciencia y ya os veo que estáis un poquito reaccionados a reconocer el espíritu maternal de kirk d'agland el amor de madre lo rematamos sí 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 estaba encantado porque aunque quiero darlas no aparece es buen hijo es buen hijo sí 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 yo no tiene buen corazón una madre que va a decir yo creo que va a decir una madre está muy ocupado respetando guantajos quiere a todos sus hijos está igual y a conquistando ya los pródigos más claro que también es muy bíblico también en el aspecto formal esta película aparte que la trama tiene mucho de cine negro también la forma muchísimo y también decíais al principio esas luces y sombras no que tiene la vida y que aquí vamos literal luces y sombras bueno es que la escena inicial aparte bueno es que eso también es un corredor de la muerte no sé cuando va saliendo claro hacia hacia el ring no va a salir al ring que además empezamos a contar luego todo en flashback que también es muy típico de este tipo de historias en el cine negro muchas veces tienes que volver al pasado el retorno al pasado no para para entender la trama y para ver qué pasa pero es que es un corredor de la muerte tal cual o sea es que tú salen varios en la película y esas escenas son impresionantes como están rodadas es terrible la verdad es que la fotografía ese es fantástica en esta película es un esa fotografía en cine comentando nada fíjate como alterna no esos solos de piano y también con luego unas grandes partituras acompañan bastante eso es la ambientación en la que en la que vamos a ver parece genial y se llevó esta peli el oscar al mejor montaje y es que yo creo que el montaje también es clave en esta en esta historia vamos a tener tiempo a pestañas y algunas cosas muy novedosas a mí me recordaba a toro salvaje a ver todos los salvajes si mucho es muy posterior sí sí en la pelea pero la pelea final como está rodada las con otros salvajes que vive de muchas películas de este se hacen a cámara lenta creo que es de las primeras que hay en el cine convencional lo repiten como a cámara lenta otra cosa a tratar no el tema de la prensa no aquí se ve ya también aquí justamente el papel que juegan los propios periodistas no como los que son capaces de chese a estos sonidos y luego también como más dura será la caída se borra ese tema con el personaje de humphrey bogart claro claro se desarrolla mucho más y se da una pincelada no es el propio tipo cuando está narrando voy a hacer estallar especialistas yo soy el que narro el combate y yo ahora soy el que lo comento y tal se lo ven de la prensa y claro luego ya al final con la escena final usted que opinan lo que yo creo que es donde queremos llegar en función de la prensa mira usted qué opinión tiene usted de su hermano el otro con lo que él acaba de hacer dice pero vamos a dejar la memoria de mi hermano por encima si que eso es en lo que luego la prensa rescate claro entonces ahí el par de los medios pero claro es que eso también por eso te digo que en 100 minutos escasos que dura la película se tratan muchos temas porque es lo que estamos hablando es drama es cine negro claro la película de museo bíblica y entonces está muy bien esta película hay que volverla a ver no vamos a quedar a verla otra vez pero sin la cena final porque ya mucho el golpe ya sale uno así como uno sale magullado uno sale magullado yo recuerdo esa cena fíjate que la recuerdo yo de pequeño dale a la ceja esa se me queda a mí como diciendo castícale en la ceja y de pequeño yo la tenía esa imagen siempre y el papel del del manager de paul stuart es los tiene totalmente fichados a cada uno de los oponentes no claro este tiene el estómago débil este no sé qué o sea ya le está indicando perfectamente y te voy a enseñar a hacer cosas sucias sin que se note no te preocupes que no te van a es increíble no está se quitando y luego ya pues hacer el balance final de como un deporte que supuestamente en esos años 40 50 tuvo tanta aceptación y tanto éxito y como prácticamente hoy está denostado totalmente bueno yo creo que en eeuu sigue teniendo presencia el boxeo no lo mejor como otras épocas pero yo creo que sea mejor incluso ha tenido un rival en entre ciertas y aquí espera también tuvo una época en los años 60 no el boxeo parece que la sombra de la corrupción yo creo y del tongo yo creo que al final pero yo creo que se asocia más igual a otro tipo de luchas que no el hombre este irlandés que no sé cómo se llama o de origen irlandés en la lucha está este de los rines agonales que sí ese tipo de sí pero si yo recuerdo vamos nosotros somos más o menos quitando arancha que es rabiosamente de joven todos tenemos una edad que recordamos pedro carrasco es el estado urtain es decir gente que de roberto fernández y gente que estaba continuamente alegra yo recuerdo como ese sitio en madrid ahora mismo no podríamos decir tantos nombres de boseadores que estuvieran en la resta de la ola eso sí estoy de acuerdo aquí en españa al menos que podíamos decir miles y este perico fernández podríamos decir miles pero que se nos agota el tiempo es una secuencia pues yo ya he apuntado que me encanta esta de la tentación esa es algo tremenda pero es que a mí me encanta cada vez que aparece el mefistófeles porque pone a todo el mundo en su sitio y efectivamente te das cuenta de que es el que maneja los hilos no porque también cuando le dice al otro mea tú verás que te quiere bien pero esos 60 mil pavos o sea que tú mismo es increíble es él realmente es genial es que ese personaje y mira que no se sienten de meterme al cuarto para que oiga al contrario entérate de lo que vale un peine lo hacía primero con la rubia que cuando le dice lo de la colonia o el perfume que lleva que es lo mismo que yo pero sin pasta no la verdad es que es un personaje genial y yo creo que cada vez que sale en escena a mí me impresiona tanto que la verdad que la escena está de la tentación como comentaba antes para mí me parece bestial me gusta muchísimo creo que es muy muy buena de verdad yo me sigo quedando con la de la playa esa escena al principio no además porque yo soy un romántico en pedernido y además me quiero que me quiero creer me quiero creer que sí que se enamora de esa chica morena porque además la morena mucho mejor que la rubia donde va a parar y en ese momento allí que le está diciendo que ese hombre que yo tal y dice yo quiero llegar a ser algo entonces están ahí esas escenas allí yo quiero llegar a ser algo y me lo voy a proponer y hoy y que fotografía en esa escena que apenas se les ve son como sombras con pareces un atardecer no sé si bueno se supone se supone pero eso tiene mucha fuerza porque quien no ha tenido esa sensación de la primera vez enamorarse dice está la playa cerca ahora pues vamos bueno los de interior tampoco el hombre allí dice te voy a decir dos cositas como le mira como le mira porque de todas las tres le miran mucho pero la morena le mira de forma especial porque está enamorada que le quiere es una estupenda le hubiera querido tener cerca cuando se vuelva con la película y que se quede allí en la de haciendo los sanguíes y hubiéramos hecho otra película también muy bonita de amor y poco lujo al final se queda con arthur kennedy que aquí el personaje arthur kennedy me recuerda uno que hizo después en esta película de de nicolás rey con robert michu en cierto modo que también hace un poco el papel está muy marido sí javier a ver con cuál me quedo así una escena poco después de morir la madre cuando vuelve a ir a clase a casa y se reencuentra con la mujer y se enciende en un pitillo en un juego de luces ahí en el cruce de mirada de ellos son pues a los mejores perdona javier un juego de cruces de miradas y los primeros planos más cerrados de toda la película cortados por las luces y las sombras centrándose en los ojos y tal son muy impresionantes esos primeros planos a mí me impresionan mucho pues me quedo con esa cena que son cuatro segundos a lo mejor pero es fantástica de estas escenas que se echan menos hoy día porque se hace un cine distinto no se puede hacer el cine de hace 70 años pero por eso precisamente me quedo con ello escenas en extinción escena también es cierto que bueno en ese trocito cuando él vuelve a casa y tal hay momentos en que incluso ves a kirk daglas mirando a su mujer y la mira pues con pues bueno a lo mejor también con deseo no sé pero la mira como con cierto cariño incluso el momento en que suspira así un poco y dura porque es como otro balmonte pero sí 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 pero pero es cierto que es el único momento por decirlo de alguna manera en que le ves antes comentaba javier la escena de la playa tan romántica y tal y cual y que parece que recupera otra vez como soy como la que lleva al huerto quita quita bueno rápidamente y una escena de terror la del pasillo lo apuntas un poco la del pasillo cuando van los matones a por ellos y van por ese pasillo escondiéndose las sombras pelea en el ring con un montón de gente sí sí la verdad es que es una película en la que hay muchos detalles porque me estoy acordando también ahora del plano que además claro sale al principio y vuelve a salir al final como es el flashback cuando ella está en él en el cuadrilátero no y hay un contrapicado que le están ahí enfocando que por primera vez como grande y poderoso y él está orgulloso y esa es también una especie de imagen icónica que no sé que la película está llena de esos detalles y merece mucho la pena la verdad que sí sí está muy bien bueno pues nos vamos por cabo acabamos pero nos vemos la semana que viene hasta entonces un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo